Se me van No puedo evitar Si la viera Que cosa mona Salamera Coquetona Su cuerpo me electriza Me enloquece Me embriaga de placer Su caminar Se me van Se me van Se me van los ojos Se me van Se me van Se me van Se me van los ojos Se me van Ay se me van los ojos Cuando te veo caminada Se me van Se me van Se me van los ojos Se me van Esa negra Santunquera Con ella me quiero casar Se me van Se me van Se me van los ojos Se me van Cuando pasas por mi lado Mi cuerpo comienza a temblar Se me van Se me van Se me van los ojos Se me van Como me gusta Su cinturita Y su forma de mirar Se me van los ojos 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 Se me van Dame mirar los ojos también Se me van Se me van Se me van Se me van Ay, cuando yo la miro se me van los ojos Se me van los ojos Se me van Se me van Se me van Me tienes tan loco, china, que el manicomio Mañana voy a parar Se me van Se me van Se me van Se me van Es tu cuerpo la luz de mi vida Y mis ojos lo quieren mirar una vez más Oh, mis ojos Tú me tienes Se me miran pa' aquí Tú me tienes Se me miran pa' allá y no lo puedo evitar Oh, mis ojos Música 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 Gracias por ver el video